Póngale el ojo a lo que debes saber para evitar ser estafado en redes sociales. En Venezuela se ha vuelto común ver denuncias por estafas con venta de dólares a través de WhatsApp y ahora, en medio de la pandemia, han surgido nuevos fraudes que incluyen la venta de vacunas contra el COVID-19, bombonas de oxígeno y otros medicamentos. Las bandas delictivas hackean cuentas de Facebook y correos para recolectar información y contactar a sus posibles víctimas. Es importante que conozca las señales de alerta y siga recomendaciones para no caer en estos engaños. Para protegerse en Internet, evite abrir enlaces que le envíen desconocidos o se difundan a través de cadenas. Tampoco registre sus datos. Estos links se usan generalmente para hackear dispositivos. Mantenga los perfiles de sus redes sociales privados para no dar información personal a los criminales. Cambie con regularidad la clave de su correo y preferiblemente use la plataforma Gmail que es más segura. No confíe en mensajes de números desconocidos. Haga preguntas que confirmen la identidad de la persona. Tampoco crean publicidades de Instagram. Antes de negociar, pregunte a sus conocidos si han oído o usado el servicio. Llame a la persona con quien realizará la transacción y valide su identidad. Si dice ser representante de una empresa, pide información sobre esta. Si sospecha que es un fraude, corte la comunicación de inmediato. Y si confirma que es una estafa, recopile todas las pruebas que tenga y acuda al CICPC. La denuncia es importante para acabar con estos delitos.